Cerca de 10.000 han sido los conductores sometidos a pruebas de alcoholemia en los distintos controles que la DGT ha efectuado en diferentes puntos de la provincia dentro de la campaña que concluía este fin de semana y que se ha llevado a cabo a nivel nacional. 10.000 controles que en el caso de la provincia de Albacete arrojan datos bastante satisfactorios. Pues han salido un número de positivos que es en general del 0,22%, es una cifra muy baja en comparación con las cifras nacionales que son bastante superiores. En Ciudad estamos en tasas que no llegan al 1%, también son mucho menores que en el resto de España, creo que en el resto de España si mal no recuerdo están en el 1,8% y aquí no llegamos, estamos en el 0,70, el 0,80 de tasas en la provincia de Albacete. Los menores de 25 años afortunadamente están más concienciados, las tasas que están dando los controles de los menores de 25 años son la mitad aproximadamente que las tasas que arrojan los mayores de 25 años, con lo cual quiere decir que las nuevas generaciones están más concienciadas con el tema de la seguridad y con el tema de ir con 0,0 de alcohol al conducir. Paralelamente a esta campaña también se están haciendo controles de drogas, aquellos conductores que muestran algún síntoma de que han podido consumir esas drogas. Lógicamente las tasas de positivos son mucho mayores porque también se realizan ya sobre personas que tienen síntomas de poder haber consumido ese tipo de sustancias. A pesar de estas cifras positivas pero siempre mejorables, el llamamiento a una mayor responsabilidad en los trayectos cortos y en el interior de los cascos urbanos. Hay que remarcar a los conductores que no por ser trayectos pequeños, no por ser en un pueblo pequeño se puede consumir alcohol porque el riesgo de accidente es el mismo y las consecuencias son las mismas. Por lo tanto, concienciémonos de que no bebamos en ningún caso, no solo para salir a la carretera, sino para coger el coche, para ir de casa a llevar al niño al colegio o a ir a comer a algún sitio. No tomar alcohol cuando se conduce, en ninguna clase de trayectos, sabemos que la gente ya tiene mucho cuidado cuando se hacen trayectos largos, pero sobre todo en los trayectos cortos y sobre todo cuando la gente joven sale los fines de semana o las personas salimos a cualquier acontecimiento donde hay celebraciones. Se suele beber y luego puede ocurrir un accidente en cualquier sitio. De nuevo, la campaña ha contado con la participación de miembros de Aspaim con un mensaje que en primera persona ha advertido de los peligros de una posible lesión medular a causa de actitudes irresponsables tanto en conductores como en peatones. Control de velocidad y que hay que tener cuidado, no solo un accidente a mucha velocidad produce este tipo de lesiones, sino que en cualquier frenazo, en cualquier colisión, aunque sea solo a una velocidad de 50 por hora, por ejemplo, puede producir una lesión cervical. Hay que ponerse el cinturón de seguridad, hay que poner el reposacabezas a la altura superior de la cabeza para que un latigazo cervical no nos produzca una tetraplegia y podamos quedar inhabilitados de pies y de manos también. Y a los niños hay que llevarlos con los asientos para ellos, a los niños pequeños, menores de 12 años. También hay que tener cuidado porque están aumentando mucho los accidentes por distracciones. Cualquier cosa que vayamos a hacer, atender al móvil, poner un CD, cambiar una emisora, todo aquello que nos vaya a evitar que estemos pendientes de la conducción, nunca hay que hacerlo cuando uno está conduciendo, sino se para y se hace. También hay que descansar, no se puede estar conduciendo durante mucho tiempo. También los peatones tienen que tener cuidado cuando cruzan por cualquier sitio, hay que buscar siempre los sitios adecuados para cruzar, porque muchos atropellos producen este tipo de lesiones. Y es que toda precaución es poca cuando se habla de situaciones como estas, en la que la única tasa de alcoholemia segura al volante es una, la 0-0.